El municipio tiene cubiertas las dos playas, que es el Paso de la Arena y el Dicadecito, en los cuales se le ponen guardavidas, hay dos por playa constantemente, y bueno, recomendamos que se bañen en esa zona, que están cuidados y que están vallados en el río con un bollado, en el cual ellos autorizan la parte del baño, y por supuesto recalcar el que no se tiren de las barrancas, de los engavionados, donde el río nuestro es turbio y no se sabe qué es lo que hay en el fondo, así que estamos constantemente corriendo riesgo con eso. Este año tenemos la posibilidad de tener una mujer, así que bueno, tenemos en ese sentido todos los puestos cubiertos. Hay una afluencia considerable de público, ¿no? Sí, sobre todo los fines de semana, hay mucha gente que está acudiendo al río, y por eso pedimos que se bañen en la parte donde están los guardavidas.